En el casco antiguo, de la ciudad de Salamanca, en pleno centro de esta ciudad histórica, artística, culta y universitaria, se encuentra, junto al ilustre convento dominicano de San Esteban, el monasterio de Nuestra Señora de la Consolación de las Monjas Dominicas, cuya fundación se remonta a más de 600 años. En un edificio con diversos estilos arquitectónicos, mayoritariamente del siglo XVI, transcurre la vida de una comunidad religiosa de contemplativas, que en esta ciudad son conocidas popularmente con el sobrenombre de Las Dueñas. En este antiguo convento, visitado actualmente por numerosos turistas de todo el mundo, no solo hay un hermoso claustro plateresco único en el mundo y un afamado despacho con exquisitos dulces fabricados artesanalmente por las monjas, sino que lo más importante son las religiosas que a lo largo de los tiempos lo han habitado y siguen haciéndolo. Actualmente, la comunidad la forma en 26 religiosas, cuya vida fraterna de monjas de la orden de predicadores se desarrolla entre el silencio, el trabajo, el estudio, la vida comunitaria y la oración. Conozcamos ahora el inicio de este rincón dominicano, cuyos orígenes están ligados a la presencia de los bailes de la orden de Santo Domingo de Guzmán, que se establecen en esta villa del Tormes desde 1224, poco después de la muerte de su fundador ocurrida en Bolonia, Italia, en 1221. Un breve recuerdo acerca de la historia del convento de las Dominicas Dueñas de Salamanca. Durante la Edad Media se conoce con el nombre de Dueñas a la Asociación Religiosa de Mujeres ilustres que vivían emancipadas de la patria potestad con el fin de llevar una vida religiosa de comunidad. Solían prestar un servicio, el de acoger y educar a las hijas de familias nobles, pero en muchos casos abrían su casa para hospedar temporalmente a alguna mujer que se quedaba sola mientras su esposo, ilustre caballero castellano, acudía a la guerra. En muchos casos, como vivían en común, los obispos les impusieron el profesar al menos la regla de San Agustín. Durante el siglo XII y siglo XIII estas comunidades de dueñas evolucionaron y fueron incorporándose a la orden premostratense o a las órdenes mendicantes como beaterios o comunidades de vida contemplativa. En el libro del buen amor, el arcipreste de Ita considera que el vocablo dueña es un sinónimo de mujer letrada, principal y honrada. Es en este contexto social y cultural donde nace el convento de las dueñas de Salamanca. Entre los documentos históricos que se conservan en el monasterio está la carta de fundación que se remonta al año 1419. Con fecha, 6 de noviembre de ese año, Doña Juana Rodríguez y Maldonado, viuda del contador mayor del rey Juan II de Castilla, Don Juan Sánchez de Sevilla, dona su palacio y unas casas contiguas para convertirlas en convento. Don Juan Sánchez de Sevilla era un judío converso llamado Samuel Abrabanel que llegó a ser en 1390 contador mayor de Castilla. Su esposa, Doña Juana Rodríguez, había contraído segundas nuncias con Don Fernando Alonso de Olivera y con la donación cumple los deseos de su primer esposo. La carta de fundación fue firmada en Valladolid por el escribano y notario del rey, Don Alfonso Díaz de Galliegos, con la autorización del obispo diocesano de Salamanca. Así, el palacio de Don Juan Sánchez de Sevilla se convierte en convento de monjas dominicas. El motivo de la fundación es encomendar a las monjas la misión de rezar e interceder por las almas del fundador y su mujer. Para que se inicie la vida claustral es necesaria la presencia de monjas ya profesas. Las primeras provienen del monasterio de las dueñas de Medina del Campo, fundadas en esta ilustre villa castellana como premostratenses hacia 1233. Pasó el convento a ser de la orden dominicana en 1418 por deseo del infante Don Fernando de Antequera. Su viuda, la reina de Aragón Doña Leonor del Burquerque, ingresará en el convento en 1430 y fallece siendo sepultada en el convento hacia 1435. Las monjas venidas de Medina del Campo tomaron posesión de las casas donadas para convertirlas en convento. Fue la primera priora Doña Aldonza Manrique. El origen del monasterio de las dueñas, está envuelto en una historia con notas de un prodigio, por no calificarlo casi de milagro. La tradición narra que en el palacio de Doña Juana Rodríguez vivían dos beatas dominicas, mujeres de una gran oración y muy devotas de una escultura de la Virgen que había en el convento de los railes dominicos de San Esteban. Se trataba de una imagen gótica sedente de Nuestra Señora con un niño en brazos, de unos 60 centímetros, de rasgos muy dulces y bello colorido. Destaca la sonrisa tanto del niño como de su madre. La talla mueve a devoción y transmite un sentimiento de gran ternura y majestad. Esta imagen, en algunas fiestas, era prestada por el sacristán del convento de San Esteban a dichas beatas para que en el oratorio de la casa recibiera culto. En una ocasión que el sacristán se negó a dejar la imagen de la Virgen, de un modo inexplicable, ésta apareció en el oratorio. El sacristán pensó que la desaparición era cosa de las beatas, se enfadó y se la arrebató. En dos ocasiones más se produjo el mismo fenómeno y la imagen retornaba al oratorio de las dominicas. Todos comprendieron que la Virgen daba a entender que quería ser honrada en aquella casa para siempre. Y siguiendo el querer de Nuestra Señora, así ocurre hasta el día de hoy. La imagen, conocida como Nuestra Señora de la Consolación, acompaña a la comunidad de monjas desde el altar mayor de la iglesia conventual y escucha desde allí sus plegarias y oraciones que ella presenta a su hijo Jesucristo por el bien de toda la humanidad. Es el convento de las dueñas una historia de amor de más de 600 años de una madre por sus hijas dominicas. Ante tales hechos, doña Juana Rodríguez decidió donar las casas de su propiedad y pidió que en ellas se hiciese un monasterio de la orden dominicana y que éste se llamase de Nuestra Señora de la Consolación y de las dueñas. El convento, con el fin de librarse de la claustración y de la relajación de las costumbres, se reformó y se incorporó a la observancia el día 11 de noviembre, fiesta de San Martín de 1487. Para facilitar esta reforma y garantizar una vida de observancia, vienen monjas del convento de Santa María de las Dueñas de Zamora, de cuyo monasterio procede también la nueva priora Doña Aldonza Godínez. Este convento Zamorano fue fundado como Beaterio en 1238, convirtiéndose la comunidad en claustral en 1258. Más tarde, en el año 1530, se construye un bellísimo claustro plateresco después de una donación de la esposa de don Pedro Acevedo, doña Ana de la Paz, que había otorgado el 5 de junio de 1487, testamento a favor de esta casa. En dicho testamento se dejaban al convento diversas edificaciones que doña Ana de Paz poseía en la ciudad y a cambio la comunidad se comprometía, entre otras exigencias, a celebrar una misa diaria a perpetuidad por el alma de la testadora, un responso cantado sobre su sepultura instalada en la iglesia conventual, admitir sin dote a sus parientes pobres, vivir la reforma y erradicar la claustración. Los bienes inmuebles recibidos, unos fueron vendidos y otros fueron propiedad del convento hasta la exclaustración de Mendizaban en 1835. La comunidad contaba solo con una capilla interior, por eso en 1532 se edificó la actual iglesia que consta de una sola nave y cuya portada plateresca parece del dominico fray Martín de Santiago. Es el siglo XVI un momento de esplendor de la comunidad, contando en este periodo con unas 64 religiosas. El convento tuvo varios benefactores, así recibió a lo largo de los siglos la protección y concesión de rentas de diversos reyes, comenzando por Juan II de Castilla, su hijo Enrique IV, los reyes católicos, Juan a la Loca, Carlos V, etc. Existía otro monasterio de Dominicas en la ciudad de Salamanca. Se trata de un convento conocido popularmente como el Convento de la Penitencia. Había sido fundado en 1548 por el noble Don Suero Alonso de Solís y el clérigo Don Alonso de Paz. En un principio fue de mujeres arrepentidas, pero pronto pasó a ser de doncellas de vida honesta. El 7 de febrero de 1810, el convento de Santa María Magdalena de la Penitencia fue demolido por los franceses y las monjas pasaron a habitar parte del monasterio de monjas dominicanas dueñas. No se produjo una fusión de las dos comunidades, sino que ambas convivían en el mismo espacio, en fraterna unión, pero conservando su autonomía propia, sus prioras, visitas canónicas y sus costumbres y reglas. Las dueñas profesaban las constituciones de la segunda orden y las monjas de la penitencia observaban la regla de la tercera orden de Santo Domingo. En el año 1963, el 9 de mayo, el derrumbe de una parte antigua del convento, formada por casas adosadas del siglo XII, trae consigo el fallecimiento de una novicia y de una postulante. Se impone una ardua reforma del edificio. En aquella catástrofe se perdieron elementos artísticos de las edificaciones palacíacas del fundador. Desaparece una bella y sobria escalera de piedra, una puerta mudéjar y artesonado del mismo estilo. En el año 1985, el convento responde a la petición de la Federación de Santo Domingo de monjas dominicas de España para enviar alguna religiosa a la fundación del monasterio de Senegal, Suráfrica. Parten de este convento salmantino dos monjas que se unen al grupo fundacional constituido por un total de siete hermanas de otros monasterios, Viveiro y Santiago de Compostela. El monasterio de Senegal, después de 20 años, pasó en el 2006 a depender directamente de hermanas africanas, las españolas regresan al país. Ante la pronta desaparición del convento de la Laguna de Valladolid en el año 1987, una de las monjas se incorpora a la comunidad salmantina. Más tarde, en el año 2003, una nueva comunidad se incorpora a este monasterio salmantino. En esta ocasión se trata de las monjas que provienen de Leyoa, Pizcaya. Con fecha 26 de junio de 2003, la Santa Sede concedió el correspondiente decreto de fusión del convento de la encarnación de Achuri de la ciudad de Bilbao, Vizcaya. Trasladado a Leyoa en 1976 y fundado en 1499 por doña María Ortiz de Madariaga y Pérez de Novia con el de las dueñas. Así, la comunidad de Salamanca volvió una vez más en su historia a recibir monjas de otro monasterio. Las hermanas procedentes del País Vascos llegaron a nuestro monasterio el 6 de septiembre de 2004. Esta historia se repite unos pocos años más tarde. El 7 de febrero de 2013, de nuevo la Santa Sede envía un decreto de fusión entre el convento de las dueñas de Salamanca y el de Santa Catalina de Siena de Valladolid. Con esta decisión se da una solución al edificio de Valladolid con problemas de termitas y riesgo estructural del convento. Y se afronta el descenso de monjas y la crisis de nuevas vocaciones que nuestros monasterios viven. La fundación de este ilustre y conocido monasterio vallisoletano, uno de los siete conventos de dominicas que tuvo la ciudad del Pisuerga, había sido proyectada por una piadosa dama, doña María Manrique, viuda de don Manuel de Beravires, señor de la mota de toro. Y será llevada a cabo en 1488 por su hija, doña Elvira Benavides y Manrique, primera priora del convento. Esta vez, doce hermanas del convento de Santa Catalina llegaron el 5 de mayo de 2013 a Salamanca. Entre ellas estaba Sol Milagros Díez Redondo, que ejerció el cargo de priora durante bastantes años. Su inesperada y repentina muerte, a los 75 años, nos ha llenado de dolor no solo a las monjas, sino a muchas personas que la trataron y a las que ayudó espiritualmente a seguir la ruta que el Señor les marcaba. Su recuerdo pervive entre todos aquellos que con ellas se relacionaron. Con estas dos fusiones, el monasterio salmantino muestra su acogida y hospitalidad hacia otras comunidades dominicanas y se ve potenciado al formar con todas las hermanas incorporadas un único convento. Bajo el manto de Santo Domingo, la diversidad y pluralidad de historia, costumbres y personas se convierte también en unidad y fraternidad. Hay que reconocer el mérito de todas las monjas por su esfuerzo e ilusión de vivir el ideal de la orden en armonía y fidelidad. La historia conventual de la Fundación nos dice que, desde sus principios, este convento ha sido de mucha religión donde ha habido siempre y hay religiosas santas y de gran virtud. Después de 600 años, hay biografías de monjas que han habitado estos centenarios muros que resultan interesantes. Podríamos recordar a muchas monjas, unas de procedencia noble, que centraron su vida en la oración y en el rezo canónico en el coro, pero también no podemos olvidar aquellas otras que sirvieron con gran generosidad y humildad en las tareas domésticas del convento. Todas las hermanas de esta comunidad encontraron en esta casa su camino, su vía veritatis, para entregarse esponsalmente a Jesucristo. Gracias por ver el video.